Todas las mañanas, aquí son todo un show El Show del Poli Yo quiero preguntarles, ¿las flatulencias pesan? No, hay en realidad Se está pintando el pelo, se avergüenza Se avergüenza, ¿somos del club de la K, de la cara? Ah, no Ya no me la puedo, por si no me queda como la pinga Muñeca, si estás viendo esto Yo necesito amor Yo veo que tienes ahí sobrecitos ¿En qué se trata de esos sobrecitos? A ver, cuéntanos Porque hay uno que, a ver, parcero Levanta uno y ir a la cena Ahí tenemos, ese que dice Yo domino a mi mujer Es el que más me interesa, señor El macho Dice que se lo echa de los ojos Es un polvo Ah, por eso te obedece a fuerzas, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Es cascarilla de huevo ¿Quién crees que manda en casa? Eso tuvo que doler Estos dos de cuentos se preparan con los polvos Con algunas esencias Con algunas, este, gotas de cera Porque se sella, perdón Se amarra con listón rojo O con, este, alambre de cobre Se mete lo que es en el caldero Para velarlo Vamos a poner algunas veladoras alrededor Y luego se pone en una bolsita roja Se le da a la persona Que es la que mandó a hacer la madre Y lo trae en el punto O lo trae en el calderón Este, cerca de... Por ejemplo, si la leal es la... A ver, levántate la camisa Estás segura que la Kim trae algo ahí No más que tiene que estar su muñequito gordito Como para el bebecito Atención a las mamás ¿Las esposas de los traileros? ¿Descuento especial si dices que eres esposa de trailero? ¡Excuse me! ¡Salud! ¡Ah, es para agarrar cotorrega! Se lo toman a pecho No, pero sí Despojo Eso es para retirar a una persona Este se revuelve con sal Con sal de grande sal negra Para retirar a una persona A una persona que quieras que se vaya de tu casa O que se vaya de algún lugar ¡Órale! ¿Ese es en el caldero y desterrado? Ese, ese Ese se lo vamos a mandar a la mamá del bebecito Que a golpes me caes No sale más barato por costal, mi hija Sí, pero aparte se le ponen más cosas Si quieres enseñar, yo le ayudo Bueno, el pecor de romanzo Es para amansar a tu pareja ¡No! Déjenos toda la cabina de Superconi De esa madre vieron a la puta Déjate de puterías, huasteco ¡Ey, déjenme paz, por favor! Se le va a agregar Un tanto así, más o menos, de orines De la persona Sí ¡Ah, huele, huele! Huele como Jalafia, güey El show del Pony Escúchalo de lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Solo por 90.7 La mejor FM